El gobierno a la defensiva. La oposición con ataques de fogueo. En términos generales, la cuarentena estricta mediáticamente fue esta semana para la oposición. El gobierno logró, sí, implementar la cuarentena más restringida en el área AMBA, pero fuera de ello, la agenda política mediática estuvo marcada por la oposición. El gobierno, las otras medidas que implementó en los últimos tiempos, no las pudo llevar a la práctica. La oposición política partidaria que tiene grandes problemas internos no se circunscribe solo a lo partidario, sino que son los poderes económicos, judicial y mediático. Despías y asesinatos. El comunicado de Juntos por el Cambio, por la muerte, por el asesinato del ex secretario de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue verdaderamente patético. Sin ningún tipo de rigor jurídico, no esperaron a que avanzara mínimamente la investigación y enseguida salieron a decir que había sido una persecución, un secuestro y un asesinato de una gravedad institucional relevante. Pero, ¿qué es lo que se juega realmente detrás de ese documento? Lo que está en juego es la representación política del espacio. Y ahí, una cosa son los dirigentes formales, los que firman los documentos, las autoridades partidarias y otras, los que verdaderamente tienen poder político hoy y apuntan a conducir en el espacio, como Horacio Rodríguez Larreta en primer lugar o María Eugenia Vidal, entre otros. Los demás están seriamente cuestionados por el tema del espionaje ilegal y usaron este documento para una disputa interna. Aquellos cuentan con la información de ser querellantes en la causa, en esta causa, son víctimas. Los Macri, Patricia Bullrich, etc. Esos están cuestionados y debilitados hacia dentro del partido. Es por eso que la conducción que responde a Mauricio Macri sigue con aquel viejo discurso de todos somos Nisman, hoy devenido en todos somos Fabián Gutiérrez. Pero, en realidad, eso no le sirve ya para construir poder político más allá de lo que es estrictamente su núcleo duro. Cuarentena y economía estrictas. El gobierno no logró hasta aquí, si bien el discurso es que va a avanzar a través de la causa penal y no tanto concursal con la separación de la conducción de Vicentín, concretar la expropiación. Tampoco pudo hasta aquí sacar el impuesto a las grandes fortunas, pero insisten en que se va a votar. Con la cuestión económica, el tema está muy complicado. Por otro lado, las familias están endeudadas y cada vez más. Es por eso que el gobierno, así como sacó todos los recursos para contener la pandemia y actuó con un estado muy fuerte presente en el territorio, lo mismo deberá ser en el plano económico. La falsa dicotomía pandemia-economía quedó manifiesta así en todo el mundo. Todos los PBI del mundo están claramente con signos negativos. Alrededor del 10%, más allá de si en esos países se haya aplicado una cuarentena estricta o menos estricta. Pasaron los 100 días que cualquier gobierno tiene de gracia cuando asumen. Lamentablemente, el gobierno de Alberto Fernández le tocó atravesar una situación inédita como es la pandemia del coronavirus. Ahora llega el momento más duro, más difícil en cuanto a los contagios, pero también el más crítico en cuanto a la economía. Mientras nosotros nos quedamos en casa, el gobierno tiene que salir con toda la fuerza del Estado al territorio.